qué tal amigos cómo se encuentran espero que encuentren muy bien un saludo de fabio enseña hoy vamos a ver tres formas de reproducir la cebolla junca entonces no vamos a ver tres porque la primera era por germinación por semilla y no me nació entonces vamos a hablar de dos una es tomar nuestras cebollas viejas de la nevera y se cortan la parte superior y se le hace un arreglito a las raíces para estimular que ella se desarrolle es un raspado para que ella se desarrolle una limpiadita no sobra de los gajitos la parte afectada y luego se siembra te recomienda sembrarte a dos ustedes miran allá como lo como lo hace vamos a ver cómo nos va con con cada una de estas una segunda forma es coger nuestra cebolla que ya hemos sembrado y digamos así hacer una selección de abracas ustedes ven ahí las raíces que se forman y de acá debo dejar únicamente dos maticas entonces les cuento que lo que tengo es una mata muy grande una parte otra parte y acá estoy dejando únicamente las dos de rebrote acá recomiendan quitarle un piojito un casquito que bota la mata ahí ya me volví un experto mí como tengo mi cebolla le dejo un poquito de raíz y empiezo a trabajarla voy a sembrar las más bonitas le quito así el piojito y la siembra y 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